Y Luis Martínez me dice Di 3 influencers de habla hispana Que te gustaría hacer el delicioso con ella Ana Karina pregunta, ¿te gusta alguien? Pregunta, ¿estrañas a tu ex en Venezuela? ¡A la mierda! No, no olvides de ver con el mundo que vamos a quitar ¿Qué tal mi gente? ¿Todo bien o qué chicos? Ojito porque hoy en este nuevo videazo Después de tanto tiempo, bueno espero volver con todo Chicos, traigo un video Que tu mente, tu corazón y alma Ya me lo pedían a gritos O sea, tú sin saberlo Ya ese video, tú lo has necesitado Te preguntarás de qué hablas, Jairo El título lo dice Acosando a una nueva serie En el que traeremos a tus influencers favoritos A tus influencers de confianza A que respondan las preguntas que ustedes le quieren hacer ¿Y por qué digo ustedes? Porque ustedes son quienes hacen la pregunta Y dirás, ¿cómo hago yo la pregunta? Yo 24 horas antes de grabar este video Dejé una history en mi Instagram Que si no me sigues, aprovecha ya mismo O sea, Instagram, TikTok y Twitch Y si loco En mi Instagram dejé una historia Donde ustedes le dejaron las preguntas Al invitado de hoy El invitado de hoy está preparado Será mi primer invitado Será el primer acosando Vamos a ver qué tal sale Así que sin más nada que decir Dentro video Bueno chicos, en el día de hoy Tenemos a César Nojoda Que bueno, espero que esté preparado Para lo que se viene Porque se vienen preguntas Muy hardcore Así que vamos a darle Ajá, papi César Cuéntame ¿Quién eres para la gente que no te conoce? Hola, yo soy actor No mentira Soy TikToker O lo intento O hago comedia También lo intento A veces fracaso Casi todo el tiempo La verdad, la mayoría del tiempo De hecho, estoy fracanzando ahorita ¿El para qué cosa de quién? Ese es César para el que no lo conoce ¿Vale? Ok, papi Hoy es mi primer video Del acosando Eres la primera víctima El primer invitado Que tengo en esta serie Que voy a empezarlo con todo Y aquí se basa De que los seguidores Van a ver Quién eres en verdad Con preguntas Que ellos mismos Te hicieron O sea, ellos Yo subo una historia Que el que no me sigue Que me sigue allá mismo Y el que no sigue a César Que lo sigue right now Porque los dos subimos una historia Diciendo que Ey, de una Hagan estas preguntas Que voy a hacer El acosando a César Hicieron preguntas De todo tipo Marico Si tuvieras la calidad Y la cantidad de preguntas Que habían ahí Da miedo, literal Escogí las más hardcore Las mejores Y las que más se repetían Tengo miedo ¡Tengo miedo! Dame caso Da muchísimo medio A ver, a ver ¿Qué pasó? Es increíble Porque hay gente Que te conoce mucho Que hizo preguntas Nada más para joderte ¡A la mieee! Sí, dame ¿Cómo funciona esto? Hay que... Escúchate 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 El funcionamiento Yo te hago... Yo te hago todas las preguntas Que hay aquí, ¿vale? Tienes que responderlas sí o sí Y al final Tú tienes que hacerme una pregunta misma All right Y la primera pregunta La hace Milani ¿Cómo fue tu primera vez? Eh... Yo entré con mi tío Y no me tiré En Madrid Fue chévere La verdad fue bastante bien Conozco varias personas Que han tenido Primera vez feas Tipo, no... Fue horrible No, la mía fue bien Con mi novia un año y medio Imagínate, un año y medio Llegábamos Nada más No sabía dónde O sea, después de... Escucha Después de un año y medio ¿Fue que lo hicieron? Pensando en la esquina Pensando como fui tan fácil Eso, eso pasa en la vida real Teníamos 16 años, marico Igual ¿Eh, marico? Pero fue chico Sí, vale Fue bastante lindo Y fue con ella Una chuma que yo quería bastante Y... Yo no sabía dónde estaba el hueco Yo dije, verga ¿Dónde lo meto? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo se llama... ¿Cómo se llama tu ex? Hasta yo quiero saber Hasta yo quiero saber Pero no sé Ella... Mie... Empieza... ¿Por qué letra? Por la A A, A Ah, vale Vale Vale, de aeropuerto Ok Escucha Así como eso fue todo lindo Tu primera vez ¿Cuál es tu peor experiencia sexual? Lo pregunta Hunter Bird Una vez le dije te amo A la chama que... Estábamos que sí No, mentira No, no Creo que tengo una peor Que eso sí fue peor Que le dije te amo Y fue bastante como que O sea... Ella me vio así como que Y yo no te amo Vale, pero eso no es sexual O sea, fue sexual Haciéndolo Estamos... Estamos así Te amo Como la canción de Sage Si te dije te amo Lo siento No me acuerdo de la canción Pero es algo así Como que mira La ganada La ganada me pudieron Te dije te amo Lo siento La cague Luz Martínez me dice Di tres influencers De habla hispana Que te gustaría Hacer el delicioso con ella Ahora ¿Con qué pendeja pendejada Me vas a salir? Tres influencers Y... Y rica Y rica Sacro sonido esto Que se llama Amaranta No sé Amaranta 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 Algo así No me acuerdo Se llama Se llama Como se llama Demete Es bellísima Es bellísima 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 Yo la veo y digo Wow No Vale Amaranta 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 No sé Amaranta Se llama algo así En Instagram Esa Esa Dome Lipa Me encanta Es bellísima Pero a cuartito Le queda bien Hay una mexicana Catira La tienes que ver Es bellísima Es una mexicana Catira Que vive aquí En Estados Unidos Ella se llama Isabel Isabel Sí Isabel Isabel o Isabel Una de los dos Se llama Busca Busca en mi Instagram A quien sigo Y ponen Isabel Y ya Aparece una Catella Pero Esa Va a ser Lo de César Me voy a jugar A ver Esperate Esa Fernández Sí Porque el manico no me paró Ola Tachilin 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 Bueno A esa la metería Claro Tú me dijiste Que tu ex Empezaba por A Vale Una persona Pregunta ¿Extrañas a tu ex En Venezuela? ¿Cómo que una persona? ¿Cuál es el nombre? La pregunta La pregunta es ¿Extrañas a tu ex En Venezuela? ¿Sí o no? Yo creo que Un poquito sí Pero tampoco mucho ¿Entiendes? Vale Te lo juro Porque La chapa con la que hablo Hoy Me va a matar Si ve esto ¡No lo puede ver! Vale Entonces Alvani Colmenare Si Se preguntó bien Esta historia Continuará De inmediato ¡Ada mía! No Pero ya No 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 Pero ya Vale Yo quiero redactar O sea Un poquito Pero No mucho ¿Entiendes? No 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 Es tu delito De ça No 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 Y mucho No 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 Esos bastardos Me mintieron Esta marico Te lo juro Marico Fue la que más se repitió César Marico Sin miedo ¿Cuanto te mías? De verdad Se ha repitido tanto Marico Te lo juro Loco Fueron unas 10 20 veces Que se ha repitido Esa pregunta Marico ¿Cuánto le mide? ¿Cuánto le mide? ¿Te lo jura? ¿Cuántos dedos? ¿Ustedes se los miden? Yo sí he visto muchas personas que se los miden Yo lo he hecho por cu... A ver, yo empecé, yo no me lo medía Ahora sí vienen los chidos Pero con dedos sí, vale, uno... Ok, dos dedos La juventud está preparadísima ¿Con dedos nunca? Nunca, marido, nunca pensé en eso Sí me lo he... Obviamente me lo he medido, pero... Hace qué, hace dos años, cuando tenía regla y iba para el colegio Hombre, los hombres que están viendo este video, ¿ustedes se los miden? ¿Se los han medido con una regla, con los dedos? ¿Con qué? ¿Lo combinan con un marico? ¿Ustedes se los miden, simplemente? ¿Se los miden? Díganmelo en los comentarios, loco Esta pregunta la hace Ander Díaz ¿Cuál es el sitio más extraño donde has hecho el delicioso? Un baño Un baño ¿Un baño? ¿Público era? Super público, super público ¿Baño de qué era? ¿Comercial, de un hospital, de un colegio? De unas oficinas Ya, no puedo decir más nada porque me caigo Oíste, me caigo feo A las oficinas te lo vas a tomar, ajá ¿Qué me iba a hacer? Lo logró, señor ¿Cuántas veces al día te la jala? Eso no me lo esperaba ¿Cuántas veces te haces el auto delicioso? ¿Al día, a la semana? No, al día, obviamente no, tampoco A la hora ¿Ni un Vladimir? No, fíjate que no, no soy muy pajero, no soy muy que subo Lo haré, que si, una vez a la semana, tal vez ¿Y cuando cae, cae? Claro, es tipo cuando estoy aburrido, de hecho, no porque quiero Eso es lo peor, marico Hay veces que nosotros nos hacemos el auto delicioso No porque tengamos ganas Sino porque Marico, que la diga, tío, aburrido, chamo Entonces Ahí ejercitaré un poquito el brazo No por ganas, porque está más aburrido Y ya, y uno termino, y uno termino así ¿Y sé? ¿Qué hice? ¿Qué hice, marico? ¿Qué mierda soy? Diosito, soy yo de nuevo Literal, uno termino como que ¿Qué hice, bro? ¿Por qué hice esto? Porque era necesario No ve, pero esa pregunta ¿Has practicado el brazo negro? No, nunca Nunca ¿Te lo han hecho? Nunca tampoco Nunca, tampoco Nunca ¿Será qué? ¿Tú lo harías? No, marico Negativo No me atrevería ¿En serio? El menor No, no me atrevería No me atrevería Ale, Karina pregunta ¿Te gusta alguien? Sí, ahorita actualmente me gusta Hablamos con esa persona De hecho, hablamos todos los días Nah, eso es chilling Ok, esta es la última Y de un seguidor muy fiel, la verdad Lo pone ahí ¿Has estado con alguna ecuatoriana? Nada, bueno, lo he dicho Realito de áquilo Ay, lo hiciste bien Cuéntame, ¿cómo es eso? A ver, explícamelo La verdad es que sí Para los que no están en contexto Yo Angelo, que es el que hice la pregunta Y una vez le conté que yo estaba Hablando con una ecuatoriana Ah, ok, una ecuatoriana Y después, como a los meses Salí con una ecuatoriana Otra, distinta Y no sé, ahora el bicho me la diría Con puras ecuatorianas La verdad es que los míos son bonitas No sé, nunca he conocido A las ecuatorianas, la verdad Ok, papi Aquí el final de las preguntas Ya están todas hechas Es tu momento De coño, vengártelo Todas las preguntas que te hicieron Y hacerme una pregunta Y yo te la tengo que preguntar Dejarías Dejarías que te metan A tu novia Marico No, huevón, te lo juro No entiendo que tienen las mujeres con eso Te lo juro Es como que Aunque lleven ocho años Diario Marico, no, pero ¿Por qué no sé? No, marico Lía, estás viendo esto Marico, te lo juro Me lo pregunta 215 mil Pero, ¿por qué no? Pero, no entiendanlo No, marico Es que No me No me furular, ¿sabes? No, no Es que por ahí cago, marico No, no sé, huevón No me llamo la atención No sé Esa huequito Quizá A ver, es que Quizá Si me lo pregunta Por enésima vez Quizá le diga Que sí Un día Que no Pero es que Ahorita mismo no Escuchaste, Lía Faltan unos par de añitos Para que eso suceda No sé si te dejaría Ok No sé Por eso te digo Si me lo preguntaría Por enésima vez Mira Venga, ya Pesado Venga Te gusta Te dice Dicen que ahí Es donde Tal y A mí No me llama la atención Me gustan otras cosas Eso Hasta aquí El videito Contigo Tienen que poner Abajo en los comentarios A quien quieren Que traiga Yo personalmente A quien les gustaría Ver Aquí En el Acosando A A quien quieren Que acose De eso en los comentarios Los comentarios Con más like El nombre Con más likes Juro Marico Juro Y hago todo lo posible Por traerlo Así que Vamos a darle Vamos a darle La narrua Algo que decir papito Ah, por cierto Te siguen en mis redes sociales Están aquí Que pusiste las redes sociales De Jairo Ahora sí Esas son las mías Bueno chicos Hasta aquí El videazo de hoy Si tú estás aquí Viéndome ya Hablar solito Sin ningún invitado Dale like Loco Si no le has dado like Aprovecha de una Marico Dale like Suscríbete Y activa la campanita Muy muy easy Y lo he dicho chicos Aquella persona Que esté en los comentarios Con más likes Juro marico Juro que hago todo lo posible Por traerla A ver Tampoco se pasen Y me pongan Lana Ruades Eh Mia Calofa Porque no wey Porque no la puedo traer Pero voy a traer A que ustedes quieran Literal Haré todo lo posible Así que Ve a comentar Esa personita Que tú quieras A ese influencer De confianza A tu influencer favorito Para que venga Y responda las preguntas De sus seguidores A ver si ese influencer Es valiente Y bueno chicos Sin más nada que decir Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!